Muy buenas tardes. El maestro Jesús Ortega recibió el Premio Nacional de Música dos mil veintidós. Fue entregado anoche en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Según la publicación del Instituto Cubano de la Música en la ceremonia, Ortega recibió el galardón de manos del viceministro de Cultura Fernando Jacomino y la presidenta de esa institución, Indira Fajardo. En la ocasión, la Premio Nacional de Artes Plásticas dos mil veintidós, Flor Afón, hizo entrega de una de sus piezas al maestro, quien tuvo además el reconocimiento del Teatro Nacional de Cuba. La ceremonia de entrega se realizó durante el concierto dedicado por la Orquesta Sinfónica a los cincuenta años de la nueva trova. Desde nuestro espacio llegué la felicitación al maestro Jesús Ortega. Conciertos y fiestas populares conforman la Jornada Cultural para festejar el Año Nuevo y con ello el aniversario del Triunfo de la Revolución este primero de enero. El programa se extenderá hasta el día ocho. Prensa Latina indica que la propuesta incluye presentaciones de artistas y agrupaciones de la música popular bailable cubana. Se prevé que los festejos lleguen a las comunidades mediante las casas de cultura, instructores de arte, proyectos comunitarios y representantes del movimiento de artistas aficionados. A propósito de las celebraciones, compartimos el mensaje del músico Arnaldo Rodríguez. En un año de complejos desafíos, el pueblo de Cuba una vez más sale victorioso y enfrenta un nuevo año 2023 con toda la energía y con toda la lucecita encendida. Así que el mulato acelerado, el talismán de Cuba, les desea un feliz y próspero Año Nuevo Cuba a seguir adelante. Y bueno, invitarlos a todos el primero de enero a recibir el Año Nuevo un concierto en Centro Habana. Estaremos allí actuando para todo el público habanero. ¡Felicidades, Cuba! Con motivo del aniversario del Triunfo de la Revolución, el Ballet Nacional de Cuba presentará este primero de enero en el Teatro Nacional la gala La Magia de la Danza. La apuesta recoge importantes momentos del arte coreográfico del siglo XX en versiones que muestran respeto a la tradición y creatividad de la Escuela Cubana de Ballet. La gala incluirá escenas de Giselle, Coppelia, Don Quijote y el Lago de los Cisnes, entre otras. El programa se extenderá a los días 6, 7 y 8 de enero. Como parte del homenaje a Aide Santa María en su centenario, tuvo lugar en el municipio de Encrucijada, Villa Clara, la trovada poética Una Casa en Mi Canción. En un escenario histórico y familiar frente al Museo Casa Natal Abel Santa María en Encrucijada, se efectuó el concierto Una Casa en Mi Canción, trovada poética que caló profundamente recordando la figura de Aide Santa María en su centenario. Todos coinciden al decir que Aide fue una mujer muy sensible y humana, y a su vez consagrada a la patria, atributos captados en el documental Nuestra Aide de la periodista Esther Barroso, el cual abrió la velada. Además, muchas voces de trovadores, invitados y del patio, poetas, actores, donaciones de libros y un texto con su nombre a su memoria, se unieron desde el más fino arte para agradecer el legado de Yeye. Y todos los que pasaron hoy acá hablaron con un sentir muy bonito de ella. Y eso lo estoy recibiendo yo como hija. Así que tengo que agradecerle hasta eso a ella, ¿no? Y eso me contenta, me contenta mucho. Eran fechas para ella de gozo, le gustaba, rodearse de cubanía, de familia, de esperanza. Era el homenaje a una de las grandes heroínas de la revolución cubana, de la historia cubana, de nuestras luchas, defensoras de nuestras ideas. Yeye, en los inicios del movimiento de la Nueva Trova, abrazó a ese grupo de jóvenes también. Y por supuesto, la cultura no se podía quedar atrás. Y ellos lo empezaron a reflejar en sus canciones. En la velada Una Casa en Mi Canción fueron entregadas dos monedas conmemorativas por el aniversario 50 de la Nueva Trova. A la cantautora pinareña Miriela Mijares y al músico villaclareño Elliot Porta, este último director artístico del concierto. Recordó encrucijada tierra natal de Aide Santa María a esta mujer amorosa, sencilla y apasionada que aún en otro sitio de privilegio del país no renunció a sus más auténticas raíces cubanas. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Artistas e instituciones cubanas recibieron reconocimientos por su colaboración en el Récord Guinness, a la rueda de salsa y casino más grande del mundo bailada en Venezuela. La delegación de la Mayor de las Antillas la integraron una veintena de artistas y personalidades de la cultura. Por rescatar la popularidad de la rueda de casino en Cuba, abogaron artistas y personalidades de la cultura durante el encuentro en el Teatro América de esta capital, en el que se reconoció la colaboración de nuestro país al récord Guinness de la rueda de casino salsa más grande del mundo, realizada en Venezuela, con 1.595 participantes. Según reportes de Telesur, los bailarines venezolanos superaron el récord que impuso España en 2019 con 1.291 participantes. Cuba contribuyó con una veintena de artistas y personalidades, entre ellos Mayito Rivera, Azúcar Negra y Waldo Mendoza, además de defensores de ese baile en la Mayor de las Antillas, como el exintegrante del Grupo Moncada, Juan Gómez, y el director de televisión, Víctor Torres. Que Cuba supere el récord Guinness que acaba de implantar Venezuela fue una idea en la que coincidieron los participantes en el encuentro, defensores también del son. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con la invitación a disfrutar de las actividades de la Jornada Cultural por el Triunfo de la Revolución y con la felicitación al pueblo cubano por el nuevo año, finalizan las culturales. Felices fiestas, próspero dos mil veintitrés.